Oye, estás buscando esa presa. Toma esas llaves y ven aquí. Te diré dónde está. Ja, buen intento. Veo a ese otro lobo detrás de la roca. Entra. Oye, ¿te gusta el whisky? Tengo un Blue Label de Johnny Walker. Aquí, tomemos un trago. ¿Cómo un lobo consiguió un Blue Label de Johnny Walker? Fue un regalo de un amigo. ¡Qué buen amigo! Oye, ¿a qué te dedicas? Soy un cazador. Un minuto, ¿cómo te llamas? Nose Blackroll. ¡Nose Blackroll! Sabía que te reconocía. Escuche que eras de los mejores de todos los Worsknolls. ¿Te quieres unir a nuestro gremio de Worsknolls? Seguro que sí, y gracias por decir el título. Bueno, tal vez si entre para un Blue Label. Bueno, estoy aquí. Ahora necesito probar ese Blue Label de Johnny Walker. Amigo lobo, ¿estás ahí? Cálmate muchacho porque te pones así, no me muerdas. Por favor, no me muerdas. Yo soy la presa de los lobos.